Hey, what's up guys, it's Mariah, baby, y tal vez ustedes han escuchado a Perreito, pero yo empecé haciendo trato. It's Mariah, baby. No. Solo conocía hacer música en inglés, y después de conocer a Nelly en el estudio, él me dio otra manera de pensar, como que siento más pasión, siento más emoción, y he aprendido a mezclar los dos idiomas, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a ser distinto a los demás, mezclar inglés con español, bien natural. Perreito, como en los viejos tiempos, de esos que te ponen bien contento, de esos que son para bajar bien lento, de esos que te hacen perder todo el conocimiento, Perreito. Todo empezó queriendo hacer algo diferente, algo nuevo, pero traer esa vieja escuela, pero a lo moderno, como que traerlo para traer el pasado al futuro. Perreito, 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 perreito. El perreo es algo cultural, no es solamente la música, es como tú bailas también, que la gente sabe que cuando estuvo pegado el reggaetón, fue la primera vez, que esto era el baile, como que el guayando, perreando, yo quería traer eso para atrás, y por eso yo creo que Perreito ha marcado como que ese feeling de nuevo. Tengo la receta, yo ando con Nelly, yo soy su arma secreta. Fue un amigo que me presentó a Nelly en un estudio. Nos llevamos bien y siempre había químicos entre nosotros musicalmente en el estudio. Vibramos, siempre sale algo, un palo, siempre sale eso. We're the dream team. Cuando toda mi carrera se fue formando y elevando a otro nivel más profesional, pues ahí me di cuenta que tienes que ya ir más comercial. No ser tan agresiva, sino dejar que la gente bailen y disfruta tu música, pero todavía llevo esa esencia calle conmigo. Pero no se olviden que I'm from Miami. Yo quiero ser conocida adentro de mi carrera como la nueva generación, la dura, como un icon. I want to be looked up as an icon. I want to be a voice for como que para la gente que tienen un sueño. Quiero ser esa inspiración a los demás. Todo el mundo pendiente porque for the rest of the year vienen muchas cosas interesantes. Viene el remix de Perreito. Vamos a prender la calle en fuego. Y vienen muchas colaboraciones con Liano, con Leo García, DJ Nelson. Tenemos un proyecto pendiente. Así que también espero sacar mi disco para antes de que se acabe el año. Así que hay muchas cosas, muchas cosas grandes que están pasando. Y I hope you all love it. Como en los viejos tiempos, de esos que te ponen bien contento. Un saludito a toda mi gente de la música. Es Mariah, baby. I love you guys. I love you guys.